Hola manchejistas ya estamos por aquí de nuevo como veréis no paro de subir vídeos estoy trabajando bastante a pesar de ser verano y vacaciones bueno hoy os traigo un vídeo muy interesante que vamos a dar un masaje en la espalda sin tocarla vale no te lo pierdas venga vamos allá adelante bueno como ya hice en su momento con la oreja que si alguien no lo ha visto por aquí arriba os voy a dejar el vídeo hoy vamos a dar un masaje en la espalda sin tocarla y como lo vamos a hacer a través de los pies no te vayas sin ver el final del vídeo que te voy a hacer una pregunta que tenemos que seguir aprendiendo un poquito más en los pies se encuentra todo el cuerpo como en la oreja y esto se refleja en diferentes partes del cuerpo entonces os voy a mostrar dónde está toda la columna vertebral en la zona del pie y cómo se puede hacer un masaje que puede sentar muy bien cuando duele la espalda y esa persona bueno pues no se puede mover o no puede ir a un especialista o simplemente bueno hay una persona que le puede hacer este masaje en los pies y le va a sentar muy bien que no se te olvide suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y toca la campanita para recibir las notificaciones y bueno si además quieres colaborar con el canal aquí abajo hay un corazoncito que se llama superzank que yo os estaré muy agradecido venga vamos a ver ese masaje vamos a un poquito de aceite no mucho porque no me interesa que deslice demasiado pero sí que haya un pequeño deslizamiento entonces previamente a esto habremos hecho un masaje más o menos completo del pie para calentar toda la zona pero la columna vertebral debéis de saber que el reflejo de la columna vertebral está aquí aproximadamente esto es lo que es la columna vertebral entonces desde aquí podemos trabajar y como efecto reflejo nos va a ayudar en lo que es toda la columna vertebral entonces aquí tenemos lo que son las cervicales esta zona más o menos de aquí aquí están las vértebras dorsales aquí tenemos las lumbares aquí está el sacro aproximadamente y ahí tenéis el cosis entonces una forma de trabajar pues por ejemplo yo empezaría trabajando lo que es la zona lumbar trabajaría mucho lo que es con el dedo gordo todo toda la parte del del arco plantar que eso también nos quiere decir mucho cuando hay pies planos y todo eso cuando esto está mal la espalda también lo va a estar puesto que como he dicho antes es un reflejo entonces podemos trabajar lo que es toda la zona la lumbar yendo nos hacia el sacro voy a coger un poquito más de aceite pero muy poco ahí ahora mejor aquí estaría el sacro que nos puede ayudar cuando hay problemas de toda la parte lumbar y cuando el dolor baja un poquito más para abajo y aquí tenemos el cosis ahí se nota ahí trabajaremos el cosis entonces yo aquí puedo hacer un par de veces ¿no? volverme otra vez a las lumbares trabajarlo bien y irme hacia abajo y luego ya me puedo poner a trabajar lo que es las dorsales ahí además habrá zonas que posiblemente duelan mucho y eso es porque hay alguna relación uy se está quejando me duele la espalda me va a venir bien este masaje cuando duele mucho aquí ya sabéis que la espalda está tocadilla y se puede trabajar muy bien sobre todo a personas que no se pueden mover bien o que tengan problemas para tumbarse bueno pues esto es otra alternativa y otra herramienta además que a veces se nota en ciertos puntos como el que estoy tocando que le está doliendo un poco por algo será aquí aquí ¡fuuu! ¡fuuu! ¡lo que hay aquí! ¿a qué está pasando ahí? ¡auch! ¡duele! ¡duele, duele! bueno aquí trabajamos bien las dorsales y por último bueno pues me vendrían las cervicales sujeto bien el dedo gordo para que no se mueva y trabajo toda la parte esta como he dicho antes y de paso me voy un poquito más para arriba pues ya trabajo músculos del cuello ATM y toda la zona aquí pasa lo mismo si duele ya sabemos que hay problemas en las cervicales como va ahí, ahí me enoje la espalda luego yo bueno pues trataría de hacer un recorrido completo como para terminar cogiendo desde arriba hacia abajo hasta el cóscis ahí y luego bueno pues un poquito mover todo el pie hacer un poquito de movimiento con todo que le va a venir fenomenal tener por cuenta que estos son las ruedas del coche y si las ruedas no van bien mal asunto bueno aquí estaría bien que tal que te ha parecido el vídeo espero que te haya gustado vamos con la preguntita a ver si sabéis decírmela los pies como digo siempre son muy importantes es como la rueda para el coche como no vayan bien tus pies mal vamos bueno quiero que me digas cuántas articulaciones se encuentran en el pie vale aquí abajo en los comentarios y ya os diré yo algo bueno que ya se va terminando el verano así que ir aprovechando venga hasta el próximo vídeo chao manchejistas y ya os diré yo